Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales de creación de personajes en Blender Mi nombre es John Quazes, hoy seguimos aquí con Kawa y vamos a terminar por fin el tema del rig facial Y diría yo que por fin terminamos todo el tema del rig Han sido 6 videos creo, o tal vez más contándolos de Patreon Bueno, han sido varias semanas haciendo esto Pero bueno, aquí ya por fin tenemos todo el rig Les quería mostrar como quedó Ya cada parte tiene sus controladores Ya hay unas animaciones bien hechas Bueno, les voy a mostrar aquí rápidamente Las animaciones que hice Uf, agrandemos esto acá Voy a mostrarlo claramente A ver Listo, fueron un total de Fueron un total de 41 formas claves No quiere decir que solo se hagan estas Es posible que se hagan más Aquí les muestro como funcionan Aquí las cejas, tanto la izquierda como la derecha Tienen 3 controladores Uno en el centro, uno en la parte interior Y en la parte exterior Y se pueden subir y se pueden bajar Ya aquí está el de los párpados Este ya lo habíamos visto en el primer video del rig facial Sube y baja el párpado superior Y sube y baja el párpado inferior Tenemos aquí uno para las fosas nasales Cuando sube este controlador Las fosas se agrandan Y cuando lo bajo las fosas se encogen No consideré necesario hacer Uno para la fosa derecha Y otro para la fosa izquierda Porque normalmente siempre se mueven al tiempo En caso de que llegue a necesitar una animación Donde necesite una animación de una sola fosa Bueno ahí si hago esa forma clave Pero de momento no Tengo este controlador del cachete Que mueve, infla el cachete Lo desinfla un poco Y también si lo muevo hacia arriba Mueve un poquito el cachete hacia arriba Para que pueda generar un gesto Como cuando se sonríe Este cachete debería subir Aquí está como W o M Me controla la esquina de la boca Si lo subo se pone contento Si lo bajo se pone triste Si lo jalo hacia afuera La boca se estira Y si lo jalo hacia adentro La boca se encoge Tengo este de aquí Solo controla el labio inferior Pero mejor Veamos este de aquí Controla el labio superior Solo sube Y este de aquí Baja el labio inferior Listo Esas fueron las formas claves que hice Como les repito Pueden haber más formas claves Imaginen que su personaje va a hablar Va a pronunciar la letra F Que en la F Que los labios inferiores se meten debajo de los dientes O por ejemplo va a mencionar la letra U Que hace los labios como hacia afuera Mandando un pico Bueno, podría hacerse también eso Yo no creo que este personaje vaya a hablar Así que decidí Omitir esas formas claves Y esas transformaciones Pero bueno Entonces ya que vamos a hacer en este video Vamos a darle Vamos a darle unas pequeñas mejoras A este rig Y a ponerle ciertos detallitos que nos hacen falta Por ejemplo Aquí yo hice la boquita ¿Cierto? Pero me gustaría tener controladores especiales Para la lengua Y por supuesto hay que ordenar esto un poco Porque si yo muevo la cabeza La boca todavía no está ahí Entonces tenemos que organizarlo Voy a empezar por algo más sencillo Y es aquí cuando yo muevo este labio superior Los bigotes se están quedando Entonces esto lo vamos a hacer muy fácil Simplemente vamos a utilizar un constraint De copiar la posición Selecciono este Luego selecciono este controlador Oprimo control shift c Y le voy a decir Que tengo un constraint De copiar la posición Bueno, por aquí Paso de acá a acá Bueno, esto lo podemos arreglar fácilmente Aquí en el constraint que tiene En el bone constraint Recuerden que hay constraints Y constraints de los huesos ¿No? Lo estamos haciendo en el bone constraint Y aquí le voy a decir Que lo pase del target Tiene un espacio local Y el dueño también tiene un espacio local Listo, ahí estamos viendo Que sí está imitando la posición Pero no queremos que la imite tanto Entonces aquí Vamos a ponerle en la influencia Solo en lugar de 1 En ese valor Vamos a ponerle 0.25 Y listo Voy a seleccionar Los dos bigoticos Ahí Y me aseguro que el último Que seleccione Bueno, seleccione los tres Y luego seleccione este Que tiene el constraint Que acabo de crear Voy a pose Y le digo aquí constraints Y le digo Copy constraints To selected bonds Todos tuvieron el mismo constraint Ahora lo que voy a hacer Es cambiarle aquí la variación Este de aquí va a tener Un valor de 0.375 Y este de aquí Va a tener un valor de 0.5 Listo Entonces fíjense que ahora Yo puedo mover Ese labio superior Y se me acomodan los bigoticos Listo Siempre tengamos en cuenta Que el rig Está hecho para Para facilitarle la labor Al animador Voy a seleccionar Este No Este de acá Luego este No mentiras Primero este Que es el objetivo Y luego este Que es el que tiene El El constraint Voy a oprimir la tecla Q Yo ya había puesto aquí El copy constraints To selected bonds En el quick En los favoritos rápidos Y aquí Lo único que tendría que hacer Es cambiar este hueso Porque no quiero que se controle Con este Sino con este de acá Entonces simplemente Cambio esta L Por la R Y ahora Selecciono todos Y de nuevo Le copio los constraints Y de nuevo aquí Simplemente hay que cambiarle Este valor 0.365 Y 0.5 Y miremos Si funcionó Correcto Ah Es con este Correctamente Bueno Aquí yo Yo me estoy confundiendo mucho Porque a veces Quiero subir el labio Con este Y este no es Entonces Recuerden que esto Se puede modificar No hay ningún lío Si se modifica Voy a pasar Este acá Y este acá Si Se siente un poco Más limpio Aunque lo voy a hacer Más abajo Listo Y miremos que aquí también funcione Perfecto Muy bien Ahora Vamos a hacer El Vamos a guardar Y vamos a hacer El rig de la lengua Listo Para el rig de la lengua Vamos a activar La capa de deformación De los huesos de deformación Y vamos a entrar Al modo de edición De mi personaje Voy a ocultar Todo Menos Menos las encías Porque ahí está la lengua De hecho aquí también voy a ocultar Las armas Y la armadura Muy bien Voy a seleccionar Este Perdón Voy a seleccionar Este ciclo Y con control más Voy a aumentar La selección Oprimo control Y Y H Para ocultar Así yo puedo ver Únicamente La lengua A la que le voy a hacer Enrique Vale Esta lengüita Voy a seleccionar Este ciclo Y Voy a poner acá El cursor a lo seleccionado Me gustaría ver aquí Únicamente esto A la hora de salir Entonces vamos a hacer Una cosa rápida Para poder Reviar esto Más fácilmente Vamos a crear Un nuevo grupo Un grupo rapidito Que se va a llamar Mask Y vamos Vamos a asignar Esos vértices Que tengo seleccionados Voy a salir Al modo de objeto Y voy a crear Un Modificador Que se llama Máscara Y aquí en Vértice group Voy a buscar Mask Que es lo que acabo de hacer De esta manera Puedo ver más claramente Lo que voy a reír Listo Entonces Ahí Voy a oprimir Shift A Para crear Este hueso Vamos a ponerle Nombre Espero que Espero que hayan Seguido este tutorial Muy bien Y hayan visto Lo importante Que es tener Bien nombrados Nuestros huesos Muy bien Voy a escalar acá Escalar aquí Perfecto Y este hueso Lo voy a subdividir Lo voy a subdividir Dos veces Aquí en este En este Ventana que nos salió Lo puedo subdividir Y puedo acomodar Esta subdivisión Que acabo de hacer En la misma división Que tienen los vértices Y puedo subir Y puedo subir esto Un poco más Listo Voy a ocultar Este hueso Y la boca Que no me voy a dejar ver Asegurémonos De que estén bien nombrados Este se va a llamar 02 Este se va a llamar 03 Listo Voy a copiar Este nombre Y aquí Voy a entrar De nuevo Al modo de objeto Estos vértices Los voy a Asignar A un nuevo grupo Que se va a llamar DevTongue03 Y los asigno Estos de aquí Junto con estos Los voy a Asignar Un momento Este de acá Voy a asignarle Un valor De 0.5 En el peso De eso que acabo De crear Voy a crear Otro grupo Que se va a llamar DevTong0.02 Y le voy a asignar 0.5 A esos vértices Y a este de aquí También le voy a asignar 0.5 Listo Y ahora Voy a crear Otro grupo más Se va a llamar DevTong0.1 Aquí va a tener Una influencia De No 0.5 Perdón Se la asigno Y a estos Que estén aquí Si les voy a asignar Toda la fuerza De a este grupo De vértices Miremos aquí El weight paint Para que veamos Se debería ver así Así está bien Y para asegurarnos De que se Se vea Correctamente Uff Vamos a volver Aquí al esqueleto Vamos a pasar Al modo pose Y vamos a Rotar esto Listo Vamos a estar Moviendo bien En la lengua Y es debido A que Si vuelvo Aquí al modo De edición Del esqueleto Perdón Si vuelvo Al modo de edición De la lengua Y venimos aquí Donde dice Item Vamos a ver Que el problema Es que hay un hueso Que se llama Deformación Joe Cierto Que es el hueso De la mandíbula Que tiene influencia En la lengua Entonces Vamos a seleccionar Todos estos vértices Haciendo clic aquí Voy hasta este grupo Deformación Joe Y voy a remover Toda la influencia Perfecto Y ahora si Debería Moverse Correctamente Super bien Listo Voy a mostrar Lo que he tenido oculto Aquí también Estos dos huesos No mentiras Todos estos huesos No mentiras Antes de hacer eso Voy a hacer otra cosa Voy a coger estos Estos huesos Y vamos a preparar Este rico Un poco mejor Los voy a duplicar Los voy a mandar Hacia arriba GZ.01 Y esto ya lo habíamos hecho Si vieron el tutorial De como funciona La colita Seguramente Recordarán esto Aquí Esto vamos a cambiarle El nombre Esto se va a llamar TEGT.1 Este se va a llamar TEGT.2 Hay que tener cuidado Como se nombra En estos Es un poco fastidioso TEGT.3 TGT de target Y vamos a duplicarlos Una vez más No Rayos Shift D GZ.01 Los voy a decir Les voy a decir Al P Clear Parent No mentiras Desconectar el hueso Para que sea más fácil Distinguirlos Muy bien Y ahora Y ahora Vamos a hacer lo siguiente Este hueso Va a ser hijo De este Control P Lo emparentamos Pero le decimos Keep Offset Y lo mismo Control P Keep Offset Control P Keep Offset Muy bien Este Debería ser hijo De este Vamos a ver Si es así Correcto Y correcto Listo Está muy bien Perfecto Ahora Vamos a pasar Al modo De edición Perdón Al modo de Pose Y vamos a ponerle Constraints Vamos a seleccionar Este Luego este O sea Primero el Target Luego el de Deformación Y oprimimos Control Shift C Y le decimos Copiar Transformación Pero antes de hacer eso Asegurémonos Que los huesos Que son controladores Que son estos De aquí arriba Que no les he cambiado El nombre aún Tengan desactivado La opción de Deformación Igual que estos Huesos De Target No deberían tener Activado esto Listo Y antes de que Lo olvide Cambio el nombre Este es ZRL Uno Bueno Puedo copiarlo todo Y aquí lo pego Dos Y Tres Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Listo Ahora si Desde el modo de pose Selecciono este Luego este Y le digo Copia de Transformaciones Mejor lo hacemos De atrás Hacia adelante Perdón De adelante Hacia atrás Para que sea más fácil Listo Y ya que tenemos esto Vamos a coger Vamos a asignarlos Más bien Estos huesos de acá No mentiras Antes de asignarlos Más bien Voy a ocultar estos Vamos a ponerle Un Constraint A estos Pero bueno Estos de aquí Ya los podemos Bajar Si le dijimos GZ Menos Punto Cero Uy GZ Menos Punto Cero Uno Va a empatar Allí Y vamos a hacer Lo mismo acá GZ Menos Punto Cero Uno Listo Muy bien Creo que antes De esto Vamos a hacer Más ordenados Y es que Vamos a mandar Estos huesos De aquí Vamos a mandar Todos estos De aquí A la capa De Target Que es esta de acá Lo hago con este botón O oprimiendo La tecla M Y mandándola A la segunda Capa Y así Voy a tener Un poco más De limpieza Ahora si Los puedo mandar Hacia abajo GZ Menos Punto Cero Uno Y voy a apagar La capa De deformación Para ver Más claramente Vuelvo Al modo Pose Y ahora Quiero hacer Un Constraint A este hueso Esto es igual Que en el En el tutorial De requear La colita Primero le pongo Un Dampe Track Y luego le pongo Un Stretch To Y lo mismo acá Dampe Track Y Stretch To Y lo voy a poner Aquí Voy a duplicar Este hueso Hacia el frente Mejor dicho Tiene que Estar aquí En esta misma Posición Entonces con Shift S Pongo el cursor Ahí Y con el mismo Shift S Le digo Selecciono el cursor Y ya Pero lo voy a hacer Más pequeñito Y este Se va a llamar Control Tongue Tip De punta Y debería ser Hijo De este Voy a ocultar este Selecciono este Luego este Control P Keep Offset Al touch Muestro lo que Estaba oculto Vuelvo al modo De pose Y sigo poniendo Mis Constraints Dampe Track Y Stretch To Ah pero los puse al revés Primero este Luego este Dampe Track Stretch To Listo Entonces estos controladores Me van a permitir Deformar la lengua ¿Cierto? Rápidamente De esta manera Listo Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Bueno Voy a hacer Lo mismo Con este hueso De acá Que habíamos ocultado Este hueso De deformación Es más Podemos apagar Todo esto Y estos huesos Que están aquí Que acabo de crear Que son huesos De deformación Les voy a hacer Hijos De la raíz Aquí Digo Control P Keep Offset Todos los huesos De deformación Deberían ser Hijos De la raíz Independientemente De que sean Parte de una cadena Deberían ser Hijos de una raíz Al menos En esta versión De este esqueleto Que es un esqueleto Personalizado Que yo hice Lo voy a hacer así Para que cuando Lo vaya a exportar A Unity O a otros programas No haya problema Al exportarlo Listo Vale Ya los emparenté Los huesos Target No existen Listo Entonces aquí Voy a coger Este huesito Que es el hueso De deformación De la mandíbula Lo voy a duplicar Este se va a llamar CTRL Yo Muy bien Y lo voy a mandar Aquí A esta capa Muy bien Y este de acá Debería estar solo acá Listo Pero entonces En el modo de pose Me aseguro Que este hueso De deformación Bueno Primero no tenga nada Y luego Seleccionando los dos Le doy un Copy Transforms Al de deformación Así El hueso De deformación Está Tiene un constraint De copiar transformaciones Del CTRL Yo Cierto Entonces cuando yo Abra la mandíbula El hueso De deformación Está ahí Listo Y ahora A ver Voy a apagar Este de deformación Voy a apagar Este de la raíz Y listo Estos huesitos Que están aquí Ocultos En el interior Y junto con este Estos de targets No Estos Estos huesos Los voy a mandar También aquí A la cara Perfecto Listo Necesitamos eso Ahora lo que necesitamos Es definirle Unos padres A estos huesos Bueno Este de acá Lo vamos a hacer Muy fácil Hijo de la mandíbula Súper obvio Keep Offset Vamos a ver Que no haya ningún problema Ya creo que podemos Deshacernos De este grupo De vértices Y Miramos aquí El sólido Y ahí Estamos viendo Que está pasando Ah bueno Aquí pasó algo Y es que como Ya no se controla Ya no estoy Modificando El hueso De deformación De la mandíbula Sino el hueso De controlar Entonces aquí Se daño Este Este shape Le voy a dar clic Derecho Le digo editar Y aquí tengo que decirle Que en lugar de Un hueso Que se llama Def Busqué uno Que se llama Controlador Ahora sí Ay se ve tan bonito Y yo voy a poder Animar La lengüita Súper bien Excelente Y bueno Nos falta Un último detalle Y es que Sigue pasando esto Bueno Entonces esto Lo arreglamos Fácilmente Haciendo que Este hueso Sea Hijo Va a ser Hijo Del hueso De deformación De la cabeza Aunque creo Que esto Me va a dar Un problema Porque va a haber Un problema Bueno A ver Entonces No Este hueso Es este Que está acá Muy bien Entonces si Hagamos que Este Sea hijo De este Y miremos Que nos Está dañando Super bien Y supongo Que ya se dieron Cuenta También voy a Hacer que Todos estos Que no tienen Papá Que son Controladores Como solo Son Controladores Si no Están Deformando No necesito Que sean Que estén Emparentados A la raíz Los voy a Emparentar Directamente Al hueso De la cabeza Este También Este Y Estos De acá B Porque se Soltaron Este Este Y este Lo van a hacer Hijos de este Recuerden Que para El último Que tienen Que seleccionar Es el Que va a Ser el Papá Y le digo Control P Y Keep Offset De esta manera Voy a tener Esos controladores Siempre Alineados A la cara Independientemente De hacia donde Este mirando El personaje Ah Esto está Muy bonito Espero Espero Que les haya Gustado Mucho Este video Espero Que hayan Aprendido Mucho Que Dominen Ya Todo El tema Del Rig Facial Recuerden Mi nombre Es John Quazes Y recuerden Que si Quieren Ver Contenido Exclusivo Como Mucho De lo Que no Vieron Acá Como Toda La Realización De Los Shape Keys Para Hacer Este Rig Facial Pueden Verlo En Patreon Apoyándome Con Solo 5 Dólares El Mes Pueden Ver Todo Ese Contenido Todos Esos Videos Y También Pueden Descargar Este Archivo Ya Con El Personaje Completamente Finalizado Listo Para Animar Recuerden También Que pueden Seguirme En Instagram Arroba John Quazes Y Recuerden También Seguir A Tan Grande Y Jugando En Todas Sus Redes Sociales Nos Veremos En Una Siguiente Oportunidad Y Se Acerca El Final Del Curso Así Que Bueno Nos Veremos En Una Siguiente Oportunidad Tengan Un Excelente Día Hasta Luego